Un buen empate a cero, un punto que sabe bien, puesto que el campo estaba muy mal, apenas se podía jugar nada por abajo, era todo pelotazo arriba. Tuvimos ocasiones los dos equipos, al final terminó el marcador a cero y un punto que nos sigue manteniendo líderes y contentos por ello. Nos costó adaptarnos un poco al principio, no pensábamos que el campo iba a estar tan mal, nos supimos adaptar, tuvimos nuestras ocasiones, ellos también tuvieron las suyas pero supimos defenderlas bien y un empate a cero bueno. Sí, al final el punto de ayer, a pesar de que queríamos ganar, es bueno, los demás equipos perdieron o empataron, nos ponemos con ventaja de un punto del segundo y seguimos arriba, que era lo que pretendíamos esta jornada y a seguir adelante hasta el final. Bien, me costó un poquito empezar, las condiciones del campo no eran las mejores para los porteros y bueno, contento por volver a jugar después de casi dos meses y medio y con ganas de más. Nada, ahora seguir esta jornada líderes, entrenar durante la semana para vencer el domingo y seguir los puestos de arriba. Es como una nueva semana, afrontando que tenemos que sacar los tres puntos, están a una corta distancia y sabemos que ellos se pueden enganchar arriba también y lo que queremos es que no se enganchen arriba, queremos seguir nosotros puntuando para mantenernos lo más arriba posible hasta final de temporada.